Vuelvo de la escuela a verte a ti, pero siempre llevas prisa Ya no quiero que me beses más, cada vez es despedida Dime a dónde vas, dime a dónde vas, ¿por qué tienes que salir? Dime a dónde vas, dime a dónde vas, ¿a qué hora vas a venir? Tú eres un pequeño pájaro, con alitas de papel Pajarito tan curioso, todo lo quieres saber Yo trabajo todo el día, para ti, para ti Cuando no te falte nada, me verás sonreír Volaremos por el mundo, como dos pájaros Tú serás un hombre entonces, y yo una mamá feliz Juntos vamos a volar Juntos vamos a volar Juntos vamos a volar Juntos vamos a volar Volaremos por el mundo, como dos pájaros Tú serás un hombre entonces, y yo una mamá feliz Juntos vamos a volar 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 ¡Gracias!